¿Vamos a algo animado? ¡Uf! ¡Qué calor, Dios! Darío, tengo un pequeño acople. Mil vueltas sobre la almohada. Me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla? Mis ganas de hacerlo bien, ya sé, tal vez me pierda de vista. No quiera saber por qué cambiar el swing, bailar sin medida. Hasta que duela a los pies. Quizás el mundo sea humano. Y tenga previsto un ardir. Con la indulgencia a desmano. Ya poco se puede pedir qué hacer si siempre encuentro a lo lejos. Motivos para seguir, qué hacer si no me dan los consejos. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometo errante. Una luz que se perdió buscando el norte. Te tengo la impresión que mi vida cambiará mejor. Mejor, mañana, mejor, sin más. Mejor, mañana, mejor, sin más. 500 gramos de nicotina. Vigados en un pulmón. Vigados en el pulmón. Tientos de litros de cafeína. Tolerando foto, viaja. Sin más, se puede barretar. Sentadita en mi sillón. Mejor soñar, perder la cabeza. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió. Buscando el norte tengo la impresión que mi vida cambiará mejor, mañana mejor, sin más mejor. Mañana mejor, sin más. Bailar, cantar, sentir el sueño, creer que todo cambiará. Así me siento más feliz, da igual, lo tengo que intentar, cada nota me hace sonreír. Dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió. Buscando el norte tengo la impresión que mi vida cambiará mejor, mañana mejor, sin más. Mejor mañana, mejor, sin más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Bueno Le voy a cambiar el título Para hacerme la loca Quiero invitar a una persona a subir al escenario conmigo ¿Cómo? ¿Cómo que aquí? Ah, ¿otro día? ¿Quedéis tripas sorpresas? ¿Quién lo sois? Por Dios, tiempo al tiempo ¿Canta en noviembre? ¿Por 48 horas? Ondina, luego hablamos tú y yo Sí, 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 sí Vosotros, Ondina ¿Por qué cantamos? Bueno Buenas noches Esta colaboración tiene un porqué No sé si todos conocéis a Ondina Si no, deberíais Es una de las nuevas Autoras, compositoras, intérprete Es para mí un honor Poder contar con ella En este pequeño buhito Y sobre todo Pues Da gusto, ¿no? A ver cómo Como Acabén ¿Cómo? Sí, sí, sí No sé